La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Del Evangelio según San Juan, Felipe encontró a Natanael y le dijo Hemos hallado a aquel de quien habla la ley de Moisés y los profetas, es Jesús, es el hijo de José de Nazaret. Natanael le preguntó, ¿acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Ven y verás, le dijo Felipe. Y al ver llegar Natanael, Jesús dijo, este es un verdadero israelita, un hombre sin doblez. ¿De dónde me conoces? le preguntó Natanael. Jesús le respondió, yo te vi antes que Felipe te llamara cuando estabas debajo de la hiera. Natanael le respondió, maestro, tú eres el hijo de Dios, tú eres el rey de Israel. Jesús continuó, porque te dije, te vi debajo de la hiera, crees, verás cosas más grandes todavía. Y agregó, les aseguro que verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el hijo del hombre. Las palabras de reconocimiento que hace Jesús respecto de Natanael, también llamado Bartolomé, a quien hoy día recordamos, es un desafío y un deseo para cada uno de nosotros. De verdad, que Dios pueda decir de ti, de mí, de todos, he aquí una persona sin doblez. Una persona que intenta vivir en la coherencia y en la verdad. Una persona que a diferencia de los fariseos que dicen una cosa y hacen otra, intenta que lo uno y lo otro coincida con el mayor de sus esfuerzos. Con el propósito de no defraudar la confianza que los demás observan en él o en ella. En una sociedad tan carente de esta credibilidad, quisiéramos por la intercesión del apóstol cultivar esa coherencia de vida e irradiar a los demás como la mejor ofrenda que podemos presentar al Señor y también a nuestro prójimo. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente a recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que por la intercesión de San Bartolomé les bendiga aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!